¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? Bueno, ya estoy tal vez escuchando a algunos que dicen ¡Sí! Bueno, ok Para los que dijeron que sí, o los que creen que sí se pierde la salvación Les voy a hacer otra pregunta ¿Cuántos pecados tienes que hacer para perder la salvación? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? ¿Quinientos? ¿Veinte mil? ¿Cuántos? Otra pregunta para los que creen que la salvación se pierde ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Por obras o por fe? Ahora sí, respóndanme ¿Por fe? Según Efesios 2, 8 y 9 Que somos salvos por medio, por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Entonces, si obtenemos la salvación por fe Hago otra pregunta ¿La vamos a poder preservar o guardar por obras? Bueno, piensen ustedes Si no pudimos obtener la salvación por buenas obras ¿Podría alguien preservarla por buenas obras? A ver, ahí va otra vez Si la salvación que hoy tienes no la pudiste ganar por medio de las obras Si no por fe, una vez que la tienes ¿La puedes conservar por las buenas obras? Bueno, piensen Entonces, para los que dicen que si se pierde la salvación Yo les hago una pregunta ¿Cuáles obras buenas debo hacer para no perder mi salvación? Entonces me van a responder Pues tales, tales y tales Entonces yo les digo Y si fallo en una de esas tales, tales y tales Y pierdo mi salvación Pues si, van a decir Entonces yo les pregunto ¿Y si me arrepiento? ¿Qué? ¿Vuelvo a nacer de nuevo? Piensen O sea, perdí mi salvación Porque cometí 50 pecados De los feotes así Feos, horribles Aparte de haber perdido con Argentina Que ya es un pecado De por sí Cometo todos los pecados Pierdo mi salvación Ya la perdí Ok, la perdí Pero luego me arrepiento Pregunto ¿Vuelvo a nacer otra vez? Piensen Entonces Yo pregunto otra vez ¿Cuántas veces puedo nacer de nuevo? ¿Cada vez que pierda mi salvación? La respuesta simple es no Ahora yo necesito anclar eso en la palabra de Dios Porque nadie debe creer algo Sobre todo de manera dogmática Si no lo puede encontrar en la palabra El apóstol Pablo escribe a los Efesios En 2.8.9 Y claramente dice que La salvación es un don Es un regalo De Dios Y dice inmediatamente Cómo se obtiene Dice que es por gracia Por medio de la fe No por obras Para que nadie se gloría Claramente En ese texto El apóstol Pablo Excluye el rol de las obras Completamente Para la salvación Y me deja ver también Que es un regalo Piensa por un momento Si alguien te regaló algo Cómo lo hizo Él no te preguntó Que te gustaba Él no te preguntó Si tú lo querías Si tú lo deseabas Lo único que tú puedes hacer Es abrir la mano Y recibirlo Y dar gracia por el regalo Dar gracia por el obsequio Que se te ha hecho De esa misma manera Así es la salvación Entonces la salvación No es por obra Si quisiéramos hablar De salvación por obra Tendríamos que decir Que sí Que es por obra Pero las obras de Cristo Entonces esa es la salvación Que es por obra Alguien tuvo que obrar Pero no eres tú Ni soy yo Cristo obró A favor de nosotros Cumplió todas las obras De la ley Y eso era necesario Y luego fue a la cruz Y se ofreció Como sacrificio Vivo y santo Sin pecado Sin mancha En lugar mío De tal manera Que luego yo pudiera Ser perdonado Por medio de Lo que él logró En la cruz Y ser declarado justo Declarado justo No soy justo en mí mismo Sino que soy declarado justo De la misma manera Que yo no hice nada Para ganármela De esa misma manera Yo no puedo hacer nada Para perderla Alguien pudiera decir Bueno pero Entonces implica eso Que tú puedes vivir Como tú quieras Después que recibes salvación No La única persona Que puede desear Vivir como quiera Después de la salvación Es un incrédulo Lo cual Su problema entonces sería No su libertinaje Sino su falta de conversión El cristiano Tiene el Espíritu de Dios Dentro Mora en él Y por tanto Ese Espíritu de Dios Que mora en él Produce en el cristiano Nuevos deseos Nuevos frutos Nuevos anhelos Nuevas Nuevas atracciones Y ese cristiano Entonces poco a poco Va odiando Su propio pecado Se va alejando de él Y va queriendo complacer Cada vez más A Dios De manera natural Por lo que el Espíritu Viene haciendo en él La palabra de Dios Está repleta Para ayudarnos A entender Que la salvación No se pierde Y pudiéramos citar Varios textos Por un lado Filipenses 1 6 Dice que aquel Que comenzó La buena obra En vosotros Será fiel Hasta completarla O hasta el día De Cristo Jesús Por otro lado Juan 10 Versículo 27 28 Hasta el 30 Nos dice Que nosotros Estamos en la palma De la mano De Dios Y que nadie Nos puede arrebatar De aquel lugar Con lo cual Tenemos garantía Entonces De que permanecemos En Dios No porque nosotros Somos tan fieles Sino porque Dios Es fiel Hasta el punto Que Pablo le dice A Timoteo Que cuando nosotros Somos infieles Dios permanece fiel Es la fidelidad De Dios Que me preserva En el camino Y finalmente El apóstol Pablo En el capítulo 8 De Romano En los versículos Finales Versículo 36 Al 38 Alrededor de ese texto Nos dice que Nosotros estamos Garantizados en Dios Porque ni la muerte Ni la vida Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá separar De Dios En Cristo Jesús Pablo habla incluso Que ni los poderes Ni los ángeles Ni principados Ni ninguna otra cosa creada Que me incluya a mí mismo Nos puede separar Del amor de Dios En Cristo Jesús En Cristo está Nuestra garantía Ponen una hoja La palabra salvación Dividir con tres Tres líneas que se derivan La palabra salvación La salvación cubre Las tres etapas Del ser humano Esto es Cuando hablamos De que una persona Fue salvada Estamos hablando De tres etapas La salvación En primer lugar En la primera línea Ponle Fuimos salvados Ya De la condenación Del pecado Esto es lo que se llama La justificación El cristiano Que recibe a Cristo La muerte de Cristo Le perdona Los pecados Pasados Presentes Y futuros Romanos capítulo 6 Nosotros Mediante el bautismo Al Espíritu Santo Cuando nos coloca El Espíritu Santo En el cuerpo de Cristo En ese momento Dice la Biblia Que cuando Cristo Fue enterrado Tú fuiste enterrado Con él Y yo también Esto es asombroso Cuando Cristo Murió en la cruz Tú y yo Estábamos en la cruz Morimos con él En la cruz Romanos capítulo 6 Del 1 al 4 Y cuando Cristo Resucita Resucitamos con él Efesios capítulo 2 Estamos ya sentados Posicionalmente En el reino de Dios Ya no nos considera Dios Reinando de arriba Con él Pero abajo Experimentalmente Tenemos que cumplir Para demostrar realmente Que nuestra posición Es real Entonces La primera parte De la salvación Es la justificación Romanos 5 1 Justificados por la fue Tenemos paz Para con Dios Por medio de Jesucristo Ya Ya no Ya no estamos En pleito con Dios Dios no nos considera Enemigos Fuimos salvados ¿Verdad? De De la condenación Eterna Número 2 La santificación La segunda línea La santificación Estamos siendo salvados Estamos siendo salvados Del poder del pecado Porque aunque ya morimos Al pecado Dice Primera de Juan Que el que diga Que no tiene pecado Es mentiroso Entonces ¿Qué es un cristiano? Una persona Que está en un proceso De luchar Con una fuerza Que tenemos dentro Que se llama El pecado A través del poder Del Espíritu Santo Eso es la santificación Es progresiva Y número 3 La tercera línea Es la glorificación Seremos salvos Efesios 1 13 y 14 Cuando resucitemos Se nos dio una garantía Las arras del Espíritu Que nos garantizan Que vamos a resucitar Con Juntamente con Jesucristo Como lo hizo Hace 2000 años Esta es la glorificación Que será el tiempo De nuestra resurrección En toda la salvación Fuimos salvados De El poder del pecado Del control del pecado De La condenación del pecado Estamos siendo salvados Del control del pecado Y seremos salvados De la presencia del pecado Hasta la glorificación Hasta que resucitemos El pecado Actuará Dentro de nosotros Entonces Por eso la salvación No se puede perder Porque si la salvación Se pudiera perder En primer lugar No nos la ganamos Si no nos la ganamos ¿Cómo la vamos a perder? Número 2 Dios no nos da Una salvación temporal El que cría en mí Les doy La vida Vida Que dice Eterna O sea La vida que nos imparte Jesús es Eterna Ya entramos Ya estamos Los cristianos Viviendo En otra dimensión Por eso ya no somos Del mundo Ya pertenecemos A otra dimensión Completamente diferente Que es La eternidad Ya estamos En la eternidad Los cristianos No se puede perder Porque es Eterna Es vida Eterna El que tiene la vida Tiene al hijo El que no tiene al hijo No tiene la vida eterna Capítulo 6 Versículo 4 Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial Y fueron hechos Partícipes del Espíritu Santo Y asimismo Gustaron de la buena palabra De Dios Y los poderes Del siglo venidero Y recayeron Sean otra vez Renovados Para arrepentimiento Crucificando de nuevo Para sí mismos Al hijo de Dios Y exponiéndole A vituperio Porque la tierra Y esta es la parte Clave del texto Porque la tierra Que bebe la lluvia Que muchas veces Cae sobre ella Y produce Hierba Provechosa A aquel Por los cuales Es labrada Recibe bendición De Dios Pero la que produce Espinos Y abrojos Es reprobada Esta Está próxima A ser maldecida Y su fin Es El ser Quemada Ahora Mateo Trece La parábola Del sembrador Semilla Sembrada Cuatro diferentes Tipos de tierra ¿Recuerdan? Los primeros tres Produjeron fruto Nada Los primeros tres Recibieron la bendición De la palabra La palabra Del sembrador Ninguno De ellos De los primeros De las primeras Tres tierras Produjeron Fruto La cuarta Sí Mira lo que está diciendo Acá Es lo mismo Siete Porque la tierra Que bebe la lluvia Que muchas veces Cae sobre ellos Ella Y produce Hierba Provechosa Aquel Por los cuales Es labrada Recibe bendición De Dios Es la tierra buena Que produce fruto Y demuestra Por medio de su fruto Que de verdad Es creyente Pero Dice La que produce Espinos Y abrojos Estas personas Nunca Producían Fruto Nunca Entonces yo creo que Debemos relacionar esto Con La parábola Del sembrador Y la enseñanza Que se encuentra En todo el Nuevo Testamento Simplemente De nuevo La evidencia De la fe Verdadera Es el fruto De la vida De una persona Una persona Nunca produce Fruto No es creyente Ahora Tenemos que Mantener esta enseñanza También en el contexto De Perseverancia Una de las evidencias Más grandes Del cristianismo Verdadero Es Perseverancia Una persona Puede Confesar a Cristo Y un tiempo Parece También Que lleva fruto Pero en tiempo Deja De llevar Fruto Y vuelve Al mundo Entonces Pablo dice En Filipenses Capítulo 1 El que Comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará En este caso No Ellos no Perseveraron En El Evangelio Y en La verdad de Cristo Entonces hermanos Las advertencias De apostasía Son necesarias Son verdaderas Pero las Las advertencias Se predican A toda la congregación Y dentro de la congregación De todas las personas Que confiesan a Cristo No todos son creyentes Y los que se apartan De la fe cristiana Demuestran Que nunca han sido salvos No todos los que se apartan 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 No todos los que se apartan